Amigas, amigos, buenos días. Pues hoy, hoy permítanme ustedes narrarles una anécdota. La leyenda de Otey. Otey era un monje de pocas palabras. En realidad, casi nunca hablaba. Pero cuando lo hacía, era para explicar lo que hacía. Él explicaba que entregar dulces era un símbolo, la manera de mostrar que cuanto más das, más recibes. La bolsa que llevaba representaba los problemas que la gente encuentra a lo largo de la vida. En lugar de aferrarse a ellos, debe de tomar distancia, alejándose, dejando la bolsa en el suelo y reírse de ello. Porque, aunque rías o llores, el problema no va a cambiar. A Otey también se le conoce como el Buda feliz, gordito y con una gran sonrisa. El monje creía que había magia y poder en la risa. Hacía que los problemas fueran más pequeños y fáciles de manejar. Se supone que cuando te ríes, tu cuerpo produce unas enzimas, las de la felicidad. Y es que, si te sientes bien, las cosas se ven de otra manera. Por ello, amigas, amigos, sigamos siempre los pasos de este monje legendario y recordemos sobre todo su sabiduría. Pase lo que pase, debemos de sonreír. Porque cuando le sonríes al mundo, el mundo te sonreirá a ti también. Bien, amigas, amigos, siempre hay que sonreír, siempre hay que seguir el ejemplo de Otey. El Buda feliz, el Buda gordito y con una gran sonrisa. ¡Seamos como él!